Hoy es el día del que tanto te hablé, es el momento de pasar a la acción Hoy es el día que un día te prometí, antes de decir adiós Hoy es el día de mi juicio final, hoy es el día de mi resurrección Hoy en el cielo, todas las nubes tienen forma de dragón Hoy en el cielo, todas las nubes tienen forma de dragón Hoy en el cielo, todas las nubes tienen forma de dragón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!